¿Qué pasa chavales? Aquí me tienes un vaso original de Topedrill con un amigo aquí a FIFA 19 en la demo y vamos a hacer un challenge que consiste en... te lo diga mi amigo Bueno chavales, pues vamos a hacer un challenge que le vamos a dar al cuadrado y el equipo que nos salga nos va a tocar utilizarlo, ¿vale? Como hay muy pocos equipos, más o menos sabemos ya cuál nos puede llegar a tocar, pero bueno yo creo que puede quedar divertido y vamos a ver, seguramente me respetará el culo que es bastante mejor que yo Bueno, vamos a darle Agual, Atlético Dale tú Vale, 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 que vale mejor No, vale, vale Aún mi vida Vale, vale ahora esto por aquí hacia un marco en el área que es el campo más o menos de formación vamos a hacer yo voy a hacer una 4 4 2 y tú vas a ver si me hacía una 451 ofensiva no sé cómo ponérmelo bien por favorita de correr este va a ir para la banca y va a jugar raya mares y el portero que no lo que sea que en roja y ya está listo dentro de poco me comparé al tifa 19 exactamente no sé cómo comprar un móvil que ya me ha roto yo soy yo hermano mal de rojo ahora vamos a jugar cartulón escúchame ahora tenemos que hacerlo del tráiler vale sí sí la voy yo primero vale mola qué pasa loco vale ya está ya está vamos a ver empiezo yo chavales no esperéis que vaya a ganar yo porque evidentemente es mucho mejor que yo a este juego bueno que no conozcáis y es la vida real que sabré que el chaval es texto bueno jugando a este juego joder hermano Diosito Banque ese es el de Rayshane eh sí tío ostia vamos a ver vamos a ver ya pero la delantera tiene en verdad que es un buen estilla esto es lo que está setado este tipo a estas cosas los 7 centros mira 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 buenísima chaval lo bueno es que tengo un portero buenísimo para mí es el mejor del juego o sea el mejor es Courtois para mí el mejor es Courtois para mí el mejor es Courtois pero para mí es este no 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 que lo que qué buena, chaval, qué negros ese el Sterling ¿está en ese equipo? no como a ti también te gusta Sterling igual que si me gusta el héroe saliente a mi me gustaba en todos los FIFA se lo engancha en todos los que has tenido al Sterling se lo ha llevado pero no, lo he fichado hace una serie de nuevo carrera yo lo iba a hacer, tío, una serie y voy a poner, por ejemplo, jugando a la Copa del Rey que golazo, por Dios DJ Kosta ¿no ha sido? así es como se putea marcando un golazo Dios eso es lo que hubiera sido y yo decía un total yo pensaba que era gol aparte que no me entero del fútbol ¿este quién es? Diego Kosta no corre nada, cabrón el negro este que llevo, el Neymar hostia, el Neymar me encanta también bueno chavales la primera parte está bien ¿no? uno a uno que gana es mejor vamos 50-50 eh de posesión este FIFA es la pija, chaval me encanta hostia hostia no me da cuenta guay se va de cañón hostia, chaval ay pinche madre estamos en Griezmann que patata ha llevado hostia ojo te estaba comiendo mi tabatilla ¿lo has visto? este es mi tío para que haces nada no, se me da a fe me da a fe me da a fe ojo que me ha quedado si, estaba a tolar aquí me voy a marcar guau el puto héroe como corre tío le pido la camiseta para que vaya más lento guau que chapada más grande dios 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 tiene ese cacho en falta ¿quién? el chaval dios hermano la patata ha vivido tío poco cerveja no, no no si le da pasa el hueco tío pero así tarde ahora haremos otro partidillo con otro de mismo ah, claro partidillo de revancha ay, ay, ay ay, ay 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 guau que buena no guau pero me va a que la dejas tonto a mi jugador a mi jugador ay, ay que caridad de taquil no tío no no guau no sé cómo te rebanas las piernas ahí vale una buena vuelta vamos a pegar la pata que el niño va a gustar nada ahora va el pepe guau chaval 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 hoy es la verdad si y no voy aこちら dr a go o sea algo de ir no 90 de media me han contado 32 años y todos a media y eso tres cambios de golpe creo en el último es el hombre que le es que no está jugando no es que si va a dar medio millón de monedas con defensa si es que me deseo que se lo fiche yo a mi modo carrera de 2017 Es joven, bueno y guapo Guapo dice la carapalla que me lleva Que mal que Toma cabrón Tranquilito el niño Joder me salgo que ya cambiaba Vale vale Ha salido en un cartel negro que no veía nada No van al comentarista que está en inglés Dios ¿Qué hace cuerpo? Palabra de Jesucristo Lerdoi sané Lerdoi sané ¿Qué haces? Lerdoi sané ¿Qué haces? Lerdoi sané Lo vuelvo a hacer y me salga el Ester Borussia En otro partido que hagamos Igual Borussia Un partido del cáncer No estaba con cáncer Dale traeremos partidos Bueno tengamos el co-montero Jugaremos online Venga hombre Que no ha chutado Tranquilo Ahí está Venga sigue peleando Oiga la hostia puta No sé si la gana me piensa Pero se ha tirado ¿Qué? Piense que era córner No, no la jugamos Buah Cuando me toque el esto Cuando me toque el PSG después Mira Hacemos una cosa Grabamos varios partidos seguidos En el nuevo vídeo No, no, no Vamos a ir al termino Que si no con la forma No, no No Nos hemos guardado los partidos A ver Córrenme por favor Ahora te lo voy a mirar No te marques Dios No sé si no habéis visto A Xilina que se ha marcado Se ha acabado todo Chavales Espero que os haya gustado La paliza que me ha dado Y adiós